Hola, bienvenidos. Estamos en el Zoom de la Universidad Nacional de Quilmes. En este territorio confluye una muestra de 20 artistas mujeres. Después de una selección de 800 artistas en todas las provincias argentinas, en el mes de Ni Una Menos, contra la violencia de género, la cultura patriarcal, la mirada machista, los invito, los invitamos a todos y todas a que vengan. La muestra estará abierta durante todo el mes de junio. Y esto es parte del proyecto cultural anual de la Universidad Nacional de Quilmes. 30.000 desaparecidos, 40 años, todo el año, toda la vida. 30.000 desaparecidos, 40 años, todo el año, toda la vida.